Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Vietnam está confiado en llevar su primer gran premio Fórmula 1 a cabo como está programado, como es el título de esto y bueno, como sabemos los organizadores del evento no creen que el coronavirus vaya a provocar la suspensión del debut oficial de la Fórmula 1 en Vietnam y bueno, que les parece si vamos a hablar de aquello Tras el aplazamiento oficial del Gran Premio China de este 2020, el foco de la Fórmula 1 se puso en el Gran Premio Vietnam otro de los países afectados por la famosa enfermedad llamada coronavirus aunque de una manera mucho más leve, pese a los rumores los organizadores confían en poder celebrar el Gran Premio en la fecha que está programada bueno, como sabemos el primer Gran Premio a Vietnam de la historia de la Fórmula 1 va a estar programado está programado para el fin de semana del 5 de abril, dos semanas antes de la fecha en la que estuvo prevista el ya cancelado Gran Premio China y bueno, esa es una de las razones que también hace pensar en positivo y que los propios organizadores han confirmado y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao